Dando cumplimento a uno de los acuerdos firmados con el resguardo Valle de Pérdida de Urrao y el resguardo Chaquenoa del municipio de Frontino, Parques Nacionales construyó una herramienta didáctica cuyo fin es la enseñanza de la diversidad cultural. Podemos ya hoy tener impresa la herramienta, se llama Jomayo Pañaña Sorara Chirinchade, que significa todos pintemos el pensamiento de nuestros ancestros. Todo hace parte de la pintura facial, lo que busca esta herramienta es precisamente fortalecer la cultura ancestral propia relacionada con la pintura facial, además de ayudar también a dinamizar los espacios de los docentes en las comunidades con sus niños, con sus jóvenes y también con sus adultos. Entonces, pues esperamos que esta herramienta dinamice todos esos espacios de construcción y aprendizaje en el territorio y que permita mantener viva todo lo que tiene que ver con la pintura facial en el resguardo Valle de Pérdidas. Un proyecto del cual también hizo parte la gobernación de Antioquia, donde a través de la pintura facial se busca fortalecer la cultura ancestral propia. Los profes se convierten en la voz de sus comunidades, son ellos quienes están pendientes y van a estar a cargo de que esta información, este material que hoy les es entregado, pues de cierta medida sean los niños, niñas y adolescentes y la comunidad en general, quienes sigan conociendo sus procesos propios con el fin de que no se pierdan y sean más efectivos en el tiempo. Este material pedagógico está escrito en el dialecto en vera y el español, en síntesis un valioso instrumento que permitirá transmitir el valor de un legado cultural. El área de la pintura de la pintura facial en las pinturas y el tipo de pintura natural es un esc que tiene que ser una pintura natural, sin que los profesores pudieron tener que tener un buen servicio, Este proceso y este proyecto pues inicialmente que se está haciendo con Parque es como para fortalecer la pintura facial entre nuestra comunidad educativa, la idea es que todos los docentes puedan empezar a replicar esas pinturas faciales y los niños empiecen a tener pues como ese sentido de identidad.